Saludos, amigos. Este es Mario José Olvera, aquí de Longmont, Colorado, representando al Firehouse Arts Center. Gracias al Firehouse por apoyarme y apoyarnos a estar muy creativos en nuestras casas ahorita. Gracias a Firehouse. Este, seguimos. Este proyecto es un rompecabezas usando craft sticks, estos sticks, estos palillos para mezclar pintura. Vamos a usar cinta para pegar los palillos para que se queden muy juntos. Un lápiz, una pluma y unos marcadores Sharpie para colorear o cualquier cosa para colorear. Aquí tengo el diseño del centro del calendario Azteca. Este es el centro del Tonalamat. A mí me encanta este diseño, lo agarré por el internet. Voy a usar este papel para trasladar. Este papel es carbon paper. Tiene como tinta sobre él para trasladar diferentes dibujos. Esto lo uso para hacer un trabajo muy fino y trasladar los diseños perfectos. Pero no es necesario. Si quieres, tú puedes hacer tu propio diseño, tu propio dibujo. Un retrato, un paisaje, cualquier cosa que te gusta. Puedes ponerlo aquí sobre los palillos. Y después, si quieres, puedes también poner tantito barniz para que se quedan muy finos tus piezas de tu rompecabezas. Este, aquí, este, esta parte voy a alinear todos los palillos muy parejitos sobre la orilla de la que no están chuecos. Y ya cuando todos los palillos están muy parejitos, ya es tiempo para seguir con el proyecto. A mí me encanta hacer estos rompecabezas porque a los niños le encantan. Es muy fácil. Se pueden usar dos dibujos, tres dibujos, hacer varias diferentes rompecabezas. Y con solamente diez piezas es muy fácil. También los niños, si tienen los rompecabezas, pueden hacer carreras con ellos. ¿Quién puede hacerlo más rápido? Aquí, la cinta es muy importante a ponerlo muy rápido y ponerlo con mucha confianza. Y ojala que no, nada de los piezas, ojala que los piezas no se movieron. Ojalá que todos se quedaron parejitos sin espacio en medio de los palos. Todos se ven bien, todos se ven parejitos. No hay mucho espacio en medio. Entonces, puedes decidir en ese tiempo si estás listo para seguir con este proyecto. Ya todo alineado. Ahora, contando las piezas, tengo diez piezas. Entonces, este va a ayudar a contar. Este va a ayudar a marcar las piezas con números para saber qué es la primera pieza. A veces es ayudable para la gente. Si es muy difícil o muy complejo tu rompecabezas, puedes usar estos números para ayudarte. Si estás muy perdido en tu rompecabezas. A veces están muy complejos y necesitas tantito ayuda. Y eso va a ayudar a la gente que necesita ayuda. Ahí está. 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10, 10, 10. Es una completa pieza. Ya sabiendo que tienes 10 piezas, puedes contar. Y si no tienes 10, pues no tienes rompecabezas completa. Entonces, también es ayudable marcarlos para saber cuántas piezas tienes y si tienes un rompecabezas completa. Porque a veces pasa eso. A veces uno se pierde una pieza y luego, pues ya no tienes, ya no está divertido completar, ya no puedes completar el rompecabezas. Ahí vamos. Ya con todo plano, yo voy a poner esta pieza de carbon paper y luego mi diseño sobre el carbon paper. Este lo voy a poner sobre los palillos. No es necesario, como te digo, solamente lo quiero ser perfecto, muy fino, pero no es necesario. Lo puedes dibujar tú mismo, sin traducir, que digo, sin calcar, sin, sin ser nada de eso. Puedes dibujar sobre los palillos ya inmediatamente, ah, inmediatamente, ah, para que, pues, ah, para, para hacer un trabajo más rápido. Aquí voy lineando, poniendo el diseño en el centro. Y ya con este, este parte, ah, enseñando cómo hacer un carbon paper tú mismo, eh, con un lápiz o un pedazo de gis. Puedes marcar, colorear un pedazo, solo un pedazo de, de papel, marcando completamente todo, completamente llenando con gis. Y, y luego dando de vuelta y usándolo como lo estoy usando el carbon paper. Así se hace el carbon paper en la casa. Muy fácil. Ahí vamos. ¡Adiós! 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 tenemos el diseño ya sobre los palillos estos dos palillos no tienen nada conectando al diseño entonces le voy a poner otro anillo dibujando un poco más para que pues conectar los piezas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este es un diseño. Gracias por ver el video. Que se quedan muy creativos. Este... Gracias por ver el video. Gracias.